Bueno, acaba de ganar Independiente 1-0, otro 1-0 en condición de visitante y a nivel numérico es muy bueno para el Rey de Copas esto. Acaba de terminar la transmisión de muy Independiente también, estamos en eso, cerrándola con los muchachos. Pero no quiero tardar mucho en hacer el análisis de un partido que me dejó un 1-0 importante para seguir sumando, para ser puntero en la tabla. Un 1-0 en una cancha muy chiva, muy complicada, históricamente complicada para Independiente, una cancha que siempre ha sido molesta, que siempre ha sido pesada, una cancha donde hemos perdido infinidad de encuentros. Y ganar 1-0 es muy importante allí. Y ganar 1-0 con un cabezazo tan importante, tan fuerte, tan claro, tan marcado como el del Azo después de un centro de Tolosa, es realmente muy bueno desde esa óptica. Dicho esto, y coincidiendo todos en que ganar siempre es lo mejor y que es lo que te permite seguramente mejorar y crecer y estar contento y salir a la calle con otra cara, y que tus defensores hagan goles también es importante cuando los delanteros todavía no se pueden destapar. Dicho esto, y sobre esta base fundamental, hay que decir que Independiente jugó mal. Hay que decir que Independiente no consiguió un buen rendimiento, un buen funcionamiento. Y yo lo decía en este video cortito que suelo hacer en mis redes sociales, ahora me puedo extender un poquito más, que acá se explica el paladar negro de Independiente. El paladar negro de Independiente no es solamente cuando Independiente brilla y juega bárbaro y hace 5 goles, sino que en los malos partidos que igualmente gana aparece el paladar negro porque tenemos un ojo crítico y un pensamiento crítico más allá del resultado final. Podemos decir que estamos contentos por la victoria, pero también reconocemos que Independiente no hizo lo suficiente para ganar, o mejor dicho no es que lo hizo lo suficiente porque por lo menos hizo más que Vélez, metió un gol, pero no tuvo un rendimiento a la altura de una victoria. Realmente de mitad de cancha para atrás, yo puedo decir que Independiente tiene a un lazo firme, a un Costa que está acabado de mejor, Marcones me gustó mucho, Tata Martínez justifica por qué Tevez lo eligió, Aguilar estuvo correcto, Isla también, creo que a Isla le cuesta un poco en la marca y cuando se la tiran larga cada vez le va a costar más, es un desastre, juega mal realmente, por lo menos en estos partidos y lo que lo hemos visto, pero digamos, a nivel defensivo bien, firme, Vélez preocupó pero con tiros de afuera que siempre Rey respondió y cuando no fue Rey aparecieron los palos, pero el problema de hoy fue claramente el funcionamiento de mitad de cancha hacia adelante. Tevez imaginó un partido que no le salió y no está mal decirlo, y no está mal cuestionarlo, no está mal remarcarlo, ya con el diario del lunes por supuesto, porque todos decíamos que Tolosa tenía que ser titular, muchos coincidíamos en que Saltita tenía que meterse en el equipo, Quiñones por lo menos había hecho un partido correcto, normalito, Mendoza y tampoco se justificaba demasiado su salida, así que Tevez tenía ahí una encrucijada en ver qué hacía, quién ponía y a quién sacaba. Lamentablemente creo yo la salida de Canelo le quitó peso ofensivo, aisló demasiado a Ábalos que casi no tuvo situaciones de gol, por decir casi, porque en realidad no tuvo, tuvo que bajar demasiado a buscar la pelota para lograr algo, para formar parte del juego, se tuvo que sacrificar muchísimo, pero la realidad es que Independiente estuvo súper impreciso porque sus jugadores estuvieron imprecisos, porque hoy fue un mal partido de Tolosa, que el otro día fue la figura y hoy tuvo un mal encuentro, muy flojo con la pelota, con las decisiones también, tuvo un muy mal partido de Quiñones que para mí fue de lo peor del equipo y jugó minutos de más incluso porque había un momento en el que estaba claro que era para que Quiñones salga, pero Quiñones se mantuvo en el equipo y Saltita González que siempre te brinda equilibrio y que siempre brinda enjundia, hoy solamente fue eso porque con la pelota tampoco tuvo claridad en ese primer tiempo y el primer tiempo incluso fue mejor que el segundo porque ya con el gol Independiente y con la obligación de Vélez de salir a buscarlo, el Rojo hizo un peor segundo tiempo en este concepto de tener la pelota, de defenderte con la pelota, de saber qué hacer en la salida baja, de saber cómo ocupar los espacios, de tratar de encontrar funcionamiento y sociedades y la verdad es que tampoco los cambios le pudieron dar a Independiente un lavado de cara. Luna tuvo alguna situación, de hecho quedó cara a cara contra el arquero y la tiró al lado del palo, Neves casi no participó del juego, Canelo lo propio, Jiménez Rojas algún atisbo escapándose, pero muy poquito, porque la verdad que el nivel ofensivo hoy Independiente hizo un encuentro chato, tres puntos, no mucho más que eso, de hecho no tuvo situaciones de gol excepto la de Lazo y la que acabo de mencionar de Luna, no generó, no generó, no dejó nunca un delantero cara a cara, no quedó ningún mediocampista tirando una pared y encontrándose contra el arquero de Vélez, realmente fue de esos encuentros que te alegrás por la victoria pero te vas preocupado por el rendimiento y creo que eso es lo que me termina quedando a mí, un sinsabor de boca, una sensación amarga o agridulce de última, porque tenemos los tres puntos, pero no me dejó nada este partido realmente y no está mal decirlo, digo, creo que Tedes está probando, está buscando, me quedo con una frase de Marconi que es que ahora el plantel es un poquito más amplio y por eso Tedes se permite probar algunas cosas y bienvenido sea probar mientras la victoria quede en casa, mientras los tres puntos se vayan para Vellaneda, de hecho Independiente arranca con seis puntos jugados o seis puntos ganados, cosa que no pasaba desde la Superliga 2016-2017, así que imaginémonos lo que eso significa para Independiente hoy, pero la realidad es que más allá de la victoria y más allá del triunfo importante y más allá de que ahora Independiente tiene la posibilidad de hacerse fuerte de local contra Gimnasia que viene jugando bastante mal, hay mucho por mejorar en este equipo y el entrenador está buscándolo y creo que está bien reconocer ese proceso de búsqueda está bien reconocer que el equipo recién empieza a salir de la pretemporada que fue una pretemporada muy física, muy dura y con muy poco fútbol y creo que eso se termina notando ni por haber ganado en Mendoza con un segundo tiempo aceptable éramos el mejor equipo del mundo, ni ahora el peor equipo del mundo pero la verdad es que bajó el nivel y que el equipo tiene que mejorar considerablemente insisto, me parece que Marconi fue la figura me parece que Costa hizo también un muy buen partido, lazo lo propio además del gol Rey siempre tiene alguna jugada en la que te salga más allá de que hoy tuvo alguna inseguridad, alguna imprecisión hasta manejó los tiempos del partido en algo que a mí mucho no me gusta que es hacer tiempo, tirarse, fingir alguna lesión pero la realidad es que en algún momento como Independiente estaba jugando tan mal el arquero comprendió de que era momento de aplacar un poquito el juego de Vélez insisto, creo que Independiente tiene por delante que trabajar el funcionamiento veremos si a partir de esto se genera un híbrido entre esta mitad de la cancha y poder jugar con dos delanteros quizás el partido que viene sea un partido para Saltita, Tolosa, Marconi y Tata Martínez y poder jugar con Canelo y Ábalos y dejarlo afuera a Quiñones veremos, yo creo que Tevez va a probar mucho a ver, la realidad es que la lesión de Mancuello le permitió hacer esta prueba que creo que Tevez tenía ganas de hacer más allá de la sorpresa de Ábalos, de probar a Saltita con Tolosa ver cómo funcionaba Quiñones y así como el partido pasado se confirmó o por lo menos no se confirmó, porque tampoco quiero ser tan terminante el partido pasado no funcionó en la línea de 5 hoy no funcionó esa mitad de la cancha y el entrenador puede seguir probando con los tres puntos en la mochila quiero tu like, quiero tu suscripción y por supuesto que me hagas una devolución a este partido porque hay mucho para analizar y mucho para decir buena victoria de Independiente desde lo matemático buena victoria para seguir puntero en la zona y empezar este camino hacia la clasificación que yo insisto y creo que lo voy a decir en todos los videos que pueda de esta Copa de la Liga es obligación para Independiente clasificar entre los cuatro y cada partido que Independiente gane y cada partido en el que Independiente ligue también porque hoy ligó, como dijo Lazo hoy ligó el palo, el travesaño que la única que tuvo Clara fue gol Independiente siga creyendo siga construyendo y siga creciendo en el camino de la Copa de la Liga Profesional ganó el Rojo por una cabeza y nada más que por una cabeza y nos vamos a encontrar seguramente en la semana en la previa del partido contra el gimnasio de Grima de la Plata del próximo sábado a las 19 horas y con mucha más información cortito, cortito Fedorco vuelve a trabajar o va a trabajar por primera vez con la primera división de Independiente Santiago López esta semana va a firmar su renovación de contrato y va a volver a trabajar con Carlos Tevez y puede llegar una oferta desde Chile por Edgar Elizalde y otra cosa más que no se contó y que creo que se vio reflejada también Bufarini desgarrado por eso quedó afuera del banco y hoy el entrenador tuvo que improvisar con Tata Martínez jugando por la derecha había que traer un 4 y había que traer un central y eso no se cumplió ganó Independiente 1 a 0 quiero leer tu mensaje quiero leer tu comentario y nos encontramos en el próximo vídeo chau chau